Carente, tus hijos, que alcanza de corazón. Abre tus alas, lluvia a los cielos, piedad de gloria, patria y honor. A mi niña más, es tu destino, ser la más noble, debajo del sol. Alza tus manos, mi amor eterno, piedad de paz y tronar, y por siempre bendecida de Dios. ¡Adiós! 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 de aquel febrero te ha coronado de libertad cantan tus valles ríos y mares mi patria hermosa siempre será tu nada temes no te dejes y haces un pacto con la verdad con iniciatas fuerte y valientes tus siglos cantan de tu oración abre tus alas curva los cielos tierra de gloria y ¡Gracias!